Hola amigos, sean bienvenidos a mi canal Perú. La cantante de música flóclórica, Lina Paukar, no pudo contener el llanto durante una entrevista en vivo por la difícil situación que atraviesa Huánuco por el colapso a causa del coronavirus. Además confesó que tristemente ha perdido a más de 15 miembros de su familia por la pandemia, por lo que entre lágrimas y gran desesperación pide ayuda a las autoridades. Vamos a ver más detalles en la siguiente nota. Cantante de música flóclor lloró durante una entrevista en vivo por la difícil situación que se atraviesa en Huánuco a causa del nuevo coronavirus y pidió ayuda a las autoridades para que den una atención especial a dicha región. Vuelvo a decir que hago todos los días, hago saludos de apoyo y etcétera de cosas que hacemos todos los días con el corazón destrozado y es doloroso poder recibir una llamada de tu familia que te diga papá ya se fue, Lina, ¿qué hago? Y por eso le pedimos por favor una atención especial a Huánuco, se los pedimos los siguientes, entre dolor, lágrimas, que puedan tener un poquito de atención con médicos. Qué triste que el hospital está colapsando, es verdad, aquí en Lima también está colapsando, es doloroso todo esto. Y da mucho coraje, da mucho dolor. Dijo la música en exitosa. Asimismo, Paukar indicó que va perdiendo a más de 15 familias en esta pandemia y que se comunicó con el mencionado medio de comunicación para que las autoridades intervengan con mayor énfasis. Yo voy perdiendo a más de 15 familias, familias entre muchas familias. Entonces, yo lamentablemente, Nicolás, Karina, no puedo ir a hacer las marchas porque también me encuentro delicada en salud. Entonces, es difícil solamente mi arma, el teléfono y poder llamarlos a ustedes para que tengan un poquito de conciencia o consideración en las autoridades. La cantante pidió al presidente de la República, Martín Vizcarra, y a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, que atienda a Huánuco rápidamente ante el colapso sanitario. Bueno, yo creo que todas las autoridades tienen que actuar rápido. Por favor, al presidente de la República le pedimos encarecidamente tener más atención a Huánuco. A la ministra, por favor, tenerle atención a Huánuco. Por favor, se lo suplicamos encarecidamente por nuestros hermanos de Huánuco. Por nuestras familias que se están yendo, por favor. Lamentable esta situación que vive el país. Se nos ha ido de las manos controlar esta pandemia. Parte de ello, por algunos errores cometidos por el gobierno, pero también por nuestra culpa al no tomar conciencia de la situación. En todo caso, esperamos que la solicitud de la cantante pueda llegar a las altas autoridades. ¿Crees que el gobierno no le ha dado importancia a esta región? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete. Hasta la próxima. Desde acá queremos enviarles nuestras más sentidas condolencias a Dina Paukar por tan lamentable pérdida.